grabando hola hola yo soy carolina y yo soy camilo y este es nuestro canal segundo vídeo de somos un par de animales pero víboros el objetivo del vídeo de hoy es dar unas definiciones súper importantes para lo que va a ser este canal y para que sea más comprensible pues como de lo que vamos a seguir hablando en los siguientes vídeos es como lo que llaman en los trabajos del colegio el marco conceptual vamos a hablar de dos definiciones y las vamos a tratar de acercar un poquito a la realidad al día a día uno es veganismo y el otro es especismo venga cuéntale a la gente que es la de vegan society yo apenas me enteré de esta semana de vegan society se creó en 1944 cuando un doctor que hacía parte de un movimiento vegetariano dice empieza a plantear la situación de por qué los vegetarianos cuando su principio era defender los animales que seguían consumiendo lácteos había otra vertiente que decía por qué seguimos consumiendo huevos y él crea la asociación de vegan society en 1944 otros dicen que realmente nace en 1945 así que esto es muy viejo esto no es moda y no somos play esta definición es más o menos de esos años como más o menos de 1947 y es la siguiente el veganismo es una forma de vida que busca excluir tanto como sea posible y practicable todas las formas de explotación y crueldad hacia los animales por comida ropa pues vestimenta y cualquier otro propósito esto viene esto se ha pensado desde hace muchos años porque quizá la gente lo esté viendo como una moda por varias razones que yo quiero ser tener una dieta mucho más rica mucho más benéfica para mi cuerpo para mi actividad física y empieza a salir te das cuenta que ha descuidado las verduras y metes a las verduras pues quienes están hablando de verduras los veganos la puede nutricional entonces termina haciendo la reflexión de yo estoy abusando de los animales por el lado ambiental también va a pasar van a encontrar que como hago yo deja que el popo de las vacas y los demás animales asignados en jaulas está generando demasiado CO2 está generando demasiado monóxido se están acabando el agua para convertir agua en leche deforestando deforestando para convertir bosques en potreos y así sucesivamente entonces muchos caminos conducen acá para ser animales herbívoros en ese orden de ideas el veganismo no es una dieta sino que es una forma de vida entonces ya pues como palabras más concretas y practicable los veganos no consumimos nada que provenga a los animales ni que implique la explotación de ellos no consumimos carne ningún tipo de carne de vaca de pollo de pescado no consumimos lácteos huevos miel no usamos ropa ni zapatos de cuero ni de lana ni de seda ningún producto de maquillaje para el aseo personal para el aseo de la casa que tenga productos animales o que haya sido testeado de animales bueno y además ustedes no se imaginan que la explotación de los animales está presente pues como en los momentos en los productos que uno menos se imagina entonces bueno esto es como pues o sea ser vegano no es ser perfecto otro otro malentendido es que con el veganismo se van a dejar de morir los animales pues que nosotros queremos que se acabe la muerte de animales en el mundo y es y no pues los animales se van a seguir muriendo muchos animales por diferentes razones en el mundo pues igual que nos vamos a seguir muriendo los humanos los niños en fin lo que quiere acabar el el veganismo es la explotación que es una cosa consciente y malintencionada que hacemos los humanos es utilizar los animales para un beneficio más les presentamos el el render es nuestra primera mascota desde que los animales de compañía él es nuestra primera primera animal de compañía sigo aprendiendo él sí es carnívoro sí es carnívoro le fascinan los alimentos húmedos otra cosa que me olvidó decir que no hacemos los veganos es que no vamos a zoológicos ni acuarios ni a circos ni a ningún lugar o evento que promueva la exhibición de animales para diversión o que los ponga a trabajar para diversión de los humanos la gran mayoría de los zoológicos del mundo nacieron porque la gran pues la alta sociedad de cada una de las ciudades cuando lograban salir como de aventura al serengeti todavía hay unos reyes que la mala para esos reyes que se van con un fusil a matar elefantes entonces se van a lugares exóticos se van de safari matan dos tres leones dos tres cebras y para que todo el mundo supiera que ellos habían estado allá pues se trae se llevaban para su ciudad natal una cebra no voy a llevar este empala para londres me voy a traer esta jirafa para medellín en la señacienda está repleta de eso yo traigo tres de esos llevemos esos tapines para medellín a encerrarlos lejos de su temperatura de su territorio de su comida de su comunidad de su familia de sus hijos de todo todo lo que es de ellos desarraiguemos para que todos sepan que yo estuve allá y que todos estos pobres que jamás irán ir al serengeti puedan conocer de frente a una cebra así sea separados por una maya y puedan llevar a sus hijos pobres a conocer una cebra pobre si eso es como una idea de superioridad frente a otras especies que creemos que tenemos los humanos y una y que por eso mismo tenemos como el poder de poseerlas de poseerlas y dominarlas y eso nos lleva a la próxima definición de hoy que es según la RAE el especismo es tiene dos definiciones la primera es discriminación de los animales por considerarlos especies inferiores y la segunda es creencia según la cual el ser humano es superior al resto de los animales y por ello puede utilizarlos en beneficio propio beneficio propio no solamente como alimentación como decía la cara ahorita también para diversión también para experimentación la RAE incluyó esta definición apenas el año pasado lo cual pues puede sonar muy bobo pero fue un gran logro para nosotros los veganos y todos los que estamos pues en contra de la explotación de los animales porque bueno acredita que es algo es algo real algo que pasa que hay que ponerle atención como seguida vamos a hacer una reflexión si aún están aquí reflexión número uno voy manejando se atraviesa alguien y nuestro nuestra yo todavía lo hago me sorprendo todavía haciendo y me da mucha tristeza mucho burro mucho burro mucho burro llego cansado del trabajo y no es que me tocó trabajar como burro veo gente tomando licor así desaforado que se bebe más que burro que burro asoleado pues no señores los burros asoleados beben agua cuando pueden es más los burros no tendrían porque están asoleados porque si por ellos mismos se van a buscar sombra las mulas no trabajan porque les da la gana no se echan todas sus cargas porque las da la mano es porque nos da la gana es porque nosotros pues dijimos ve decidimos ve ese animal nos puede servir para cargar muchas cosas al hombro un burro seguramente no iba a tomar decisiones que lo pongan en riesgo si algo nos han enseñado a los animales es que toda su inteligencia ahí va ahí va si toda su inteligencia todo su conocimiento toda su capacidad la ponen en pos de sobrevivir nosotros no nosotros somos los únicos animales que porque nos da la gana arriesgamos la vida tomamos decisiones que implican poner en riesgo la vida del otro como chatear manejando la mala a los que chateas manejando la mala fíjate mira me gusta hacer más esto que tomar agua me lo hace a mi todo el día el especismo también va en cosas tan sencillas como el humor el humor que ha sido un sitio que se ha prestado para la discriminación siempre ha sido la discriminación genera risa porque nos enseñaron que el mal del otro pues nos debe dar risa aquí hago una anotación admiro a matador como uno de los hombres caricaturistas que yo haya pues podido leer y pero es especista a morir y me hace de reír pero me da tanta tristeza que para él la corrupción sea una rata que para él el pueblo sea un burro en el que se monta Álvaro Uribe Vélez que para él es que el presidente sea un cerdo no voy a defender al presidente o la mataron ¿te quieres? como acaban ah bueno si ustedes se ponen a mirar como la base de esta definición del especismo aplica para todo el resto de discriminaciones el fascismo, el sexismo y de eso queremos hablar también en un video porque es muy interesante como está relacionado el especismo con otras formas de discriminación solamente porque alguien es diferente a nosotros se ve diferente, huele diferente, actúa diferente pues muchos dirán que los animales no son iguales a los humanos claro que no, pues somos especies diferentes ¿cómo vamos a ser iguales? Camilo y yo somos diferentes y entre la misma especie como ustedes y nosotros somos diferentes bueno, hay mucha tela por contar con este tema y queremos dejarles, les vamos a dejar en la descripción del video los enlaces a la página de la Vegan Society que tiene mucha información para que ustedes miren y les voy a dejar el enlace de un blog que es mi blog favorito sobre veganismo, que es filosofía vegana bueno y yo la veo mucho leyéndolo, les vamos post data, post data antes de irnos este video lo van a ver diferente, este pedacito porque se nos acabó la batería de la cámara y lo estamos grabando con el celular y queríamos darles una post data del 1 al 9 de septiembre se pueden dar la oportunidad de probar hamburguesas veganas que conste que no conocemos a nadie de Vegan Burger Colombia si los encuentran en redes sociales y son muchos, muchos, muchos restaurantes a nivel de Colombia que están vendiendo hamburguesas veganas durante estos días del 1 al 9 de septiembre a 10 mil pesos entonces ustedes pueden ir a esos restaurantes, buscarlos a ellos en redes comer vegano por una vez, una hamburguesita al año, ojalá comieran muchos para que apoyen esas iniciativas y se den cuenta que nosotros no comemos mal entonces busquen a Vegan Burger Colombia en Instagram pueden ser por aquí en la jornada y les dejamos el nombre y ahí pueden ver los restaurantes en Medellín que están participando hasta el 9 de septiembre en este evento en todo Colombia, métanle fe que nos van a ver muchos listo, chao pues somos un par de animales herbívoros yeah